Navidad 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 es un día de alegría y felicidad el niño de Belén nos traerá salvación con judíos y paz en toda la canción yo te amo, mi Jesús tus glorias cantaré en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hiciera el mundo grande hogar y llenarlo de amor y construir un carrusel de luces y color. Quisiera el mundo encantar con gran felicidad y compartir mi paz y paz en esta Navidad. Navidad, Feliz Navidad. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año mis sueños más hechos realidad. Navidad, Feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Los problemas vienen y van, que al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, Feliz Navidad. Navidad, Feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Dale vuelta a tu corazón, dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, Feliz Navidad. Navidad, Feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya es la vida Navidad. Muchísimas gracias Foro de la Institución de Educación Municipal Técnica Comercial Santa Rita de Faja Tatián Para la elección del maestro Ricardo Piedra